¿Qué es la dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Rafael? Queremos informar que, referido a lo que tiene que ver la incorporación a la tarifa social, este próximo viernes estaremos en el Distrito de Real del Padre, desde las 9 de la mañana hasta las 10.30, en Jaime Prat desde las 10.45 a las 12.30 horas, reitero, este próximo viernes 21. El próximo viernes 26, miércoles 26, estaremos reforzando la delegación del barrio Valle Grande, también para todos los vecinos de los barrios cercanos a la delegación del barrio Valle Grande, en Irene Curir San Lorenzo. Volveremos a estar el próximo miércoles desde las 9.30 de la mañana hasta las 12.00 horas. También el viernes 28 estaremos en la delegación del barrio Martín Güeme, de las 9.00 de la mañana hasta las 12.00 horas, en la calle Matienzo, 10.50 y 2.00. Y el martes 1 de agosto estaremos en el barrio El Molino, en el centro de jubilados y pensionados mayores unidos. Así que, bueno, todas aquellas personas que necesiten incorporarse a la tarifa social, los esperamos en estas fechas indicadas, comentándoles que en realidad, si bien venimos trabajando en los distritos con lo que es la tarifa social, visitamos el barrio Villalaredo la semana anterior y hubieron 80 personas para la inscripción. Realmente esto nos alarmó y nos puso en alerta para poder también continuar, no solamente en los distritos, sino que también comenzar a hacer en las delegaciones barriales las visitas para la colaboración con los vecinos, la incorporación a la tarifa social, tanto de la luz como del gas natural. Bueno, todas aquellas personas que tengan un vehículo menor de 10 años, estos son requisitos excluyentes, como también, por ejemplo, más de una vivienda. Y, por supuesto, bueno, es importante que los salarios no superen los trabajadores normales, los 15.000 pesos y en lo que es jubilados y pensionados, los 12.000. El resto de las personas pueden incorporarse absolutamente todas.